Chécate este avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Después, el homenaje a Joaquín Rodríguez, quien fuera uno de los pilares del Festival de Morelia. Para finalizar, la premier de Post Tenebras Lux de Carlos Reigadas. Este viernes 23 de noviembre, por Canal 22, a la 1.30 de la madrugada.